mira la ballena frente a la lancha dios, mira la ballena, mira la ballena dios, mira ese monstruo mira la ballena, mira la ballena dios, que espectáculo la locura señores, la locura, la locura mira la ballena, mira la ballena, mira la ballena el frenesí, el frenesí señores, el frenesí manténlo, manténlo ¡Gracias! Gracias por ver el video.